El siguiente juego es Mars Mars Que si no me equivoco Mira, déjale cheque ahorita A ver Mars Mars Pesa 86 GB 86 GB pesa Mars Mars O sea, Marte Marte, creo Y mira, ya estoy en IME 29 Pero la parte de la izquierda Es la gasolina que tienes Y solamente le debes de picar aquí El mono va saltando Y tú le vas picando para que vaya aterrizando O sea, seguro Y así Sucesivamente De eso se trata el juego Pero está divertido, a mí me gustó A mí me gustó O sea, está padre porque te mata así como No te mata, o sea, te mata la El aburrimiento Cuando no tienes internet Y cuando estás, por ejemplo Cuando vas a un taller Y no hay internet en el taller Y le están arreglando el carro a tu padre Y pues te pones a jugar estos juegos Una anécdota Una anécdota Este juego se llama Lockballs Ahí dice Lockballs Y pesa 73.3 MB Y o sea, mira Este es el primer nivel Mira, dice Dibujo una línea Para que la pelota esta llegue a la otra O sea, los monos deben de juntar Y no voy a engañar a nadie El juego lo descargué Porque me salió En bastantes anuncios Del juego de Flash O sea, del juego Que me descargué de Flash Subí un video de eso Véanlo O sea, mira Debes de dibujar Y hacer que el mono llegue O sea Está padre, está padre Me gusta, me gusta Ah, pero ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, ¿le hago a la mona? Ah, sí A ver, siguiente nivel Una sonrisa ¿Ves? Está padre, está padre O sea No sé, me gusta Mira Qué pro soy A ver, esto es más como la imaginación, ¿no? Pues hacemos esto, ¿no? Ah, uy, uy Se puede Ok Un triángulo Vamos a sacar la hipotenusa No, no, no Pero Sí, vamos Mejor con el siguiente Siguiente juego Este juego se llama Ah, loco ¿En serio? ¿O parece este anuncio? Ok Este juego se llama Minicraft Y más que nada Lo descargué Porque pensé que era una broma Y me daba gracia No sé Me daba gracia su O sea ¿Cómo? ¿Cómo lo pusieron en el juego? O sea Tan descarado lo pusieron Hasta el título Y me dio gracia Por eso lo descargué Mira Ahorita te voy a enseñar un video Pueden ver Así es como está el juego Minicraft Ahí sale la foto de Steve Ahí Minecraft A tope Número 8 Principal de gratis simulación Mira Yo lo vi Y pensé que estaban bromeando Porque mira Esto parece Minecraft original El normal Así está igualito Y le dije Pues lo voy a descargar Nada más para burlarme Pero Me sorprendió la verdad O sea Tiene 4.0 Y dices ¿Por qué lo estás grabando así? Porque ya Ya grabé esta parte O sea Todo esto ya lo dije Lo único que Lo grabé horizontal Y cuando juntas un video horizontal Con uno vertical Se comprime todo Y no se ve bien Así que vamos con el gameplay Como pueden ver La forma de crear mundos Y ponerte en tu mundo Es Muy similar al juego normal Mira Puedes poner el nombre y todo Y Creativo Sobrevivencia Lo puedes editar Le pones play Y le pones my world Mira Aquí me quedé En el capítulo pasado En el capítulo pasado En la vez que lo dije Pero mira Es que es igualito a Minecraft O sea Si No entiendo Para comprarse un Minecraft O sea Niños ratas Que me están viendo No se compren Minecraft Que cuesta 6 dólares Creo Porque se pueden comprar Esta versión pirata Y es lo mismo Mira Ahí están los cerditos Lo único que cambia Su estética O sea Su Su forma de ser Está padre Mira Es lo mismo Es lo mismo Y no está la forma No está el botón para saltar Pero 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 está O sea Es Minecraft Esto Y Este es el mono Que me pusieron Por alguna razón Soy este mono Tengo los mismos menús Mira Aquí hay una hueca pequeña Se ven bien raros Es que No sé Me siento así como Como engañado Que Una persona que paga El Minecraft Oricinal Y luego hay copias así Gratis Pero está bien Está bien Creo que este Ya es el último juego O falta otro más Si falta otro más Vamos Con el siguiente Antes de ir con el siguiente Se me olvidó decir Que Hablé muy rápido Las opciones Son idénticas Mira Lo mismo Casi Casi lo mismo Mira Tu nombre es Steve También También te llamas Steve O sea Es un plagio Este es el último juego Y la verdad No sé cómo se llame Pero lo voy a poner Es así como De nuevo Es como Te sale publicaciones Super Hero Bike Es como Como el juego de Flash O sea Como esos creadores Mira Aquí tengo a Spider-Man Pero una versión rara Una versión OVNI De alienígenas Tengo a Superman Que dice MTS No sé por qué Una especie de Hulk Y vamos a agarrar a Spiderman El chafón Es como de los que te venden Así en los chinos El paquete de los monos Y sale Spiderman Con el Batman Sale Flash Con Quicksilver Al lado Te subes a la moto Y aquí hay varias Y yo ya he intentado Agarrarlas Y no tengo que comprarlas Y es así como Que Una rampa Te vas tirando O sea Los gráficos Se ven buenos Mira como se ve La sombra dinámica Pero está difícil De controlar El mono Casi siempre me salgo A ver Casi siempre Y siempre me salgo Nunca pude llegar ahí La última vez Traspasé el mapa Esta vez también Mira Le voy a poner Retry Obviamente Me va a apreciar Aquí Una Como se llama Una publicidad Retry Mira Lo primero que hice Es fijarme En esta moto A ver si me deja Mira ¿Ves? 500 No sé qué Lo que cuesta A ver si puedo O sin acelerar Así lo dejo el mono A ver A ver Ahí se va derecho Ahí se está yendo Derecho Ahí va Ahí va Ahí va Se está yendo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que caer? ¿Ves? Es que este juego Está padre Me gusta No sé por qué Estos tipos de juegos Me gustan Como Hay otro simulador Que es como de Un simulador De Green Arrow Algo así Y no lo he probado Pero se ve padre Es que Los juegos estos Son como graciosos Me dan gracia Estos juegos Por los diseños Que hacen Para Para que Para que no los demanden Los que hacen esto A ver Ya me quedé Buya Aquí A ver Mira ya cambió De bioma Esto Antes Eh ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Caprio de Biomantes Era una Así como un pueblo Y ahora es así como Un desierto Bueno Estos son todos los juegos Que puse ahorita O sea Ahí están los nombres Para que los busquen En la Play Store O sea No los voy a poner En la descripción Porque Porque no tengo ganas Y los voy a dejar Con la despedida De mi hermana Mira Cara de Futuría Y Black Ops Zombies Nuevo video Dale like Compártelo Adiós